con el gran heladio y ping pong, momento de darse la partida Calgary queda relegado a los últimos puestos y rápidamente en estas maravillosas tomas que nos ofrece nuestro director Francisco Nymende vean como Calgary allí queda en el último lugar su jockey paletea, mano derecha de ejemplar con el fuete y lo pone en carrera rápidamente para pasar a los primeros 424 exactos momento de las estrategias, rápidamente se encontraban allí con la curva de la veterinaria y vemos al 1, al 5 y al 6 que serían en ese momento Calgary, Astuto y Ping pong rápidamente buscando la prueba y el momento de girar los últimos 500 metros la de las emociones, la recta de la emoción aquí en la tribuna del Hipódromo Internacional la arrinconada, con el ping pong, se mantenía en la punta pero tendría que contener el avance del de los audazos también el ejemplar de Astuto y Gran Carrera y al final sería el gran heladio también con los colores del Stuck M&M quien vendría por una línea 8-9 aproximadamente de manera contundente contundente a ganar este clásico internacional jockey club de Venezuela ahí vemos a Iván Arangüen y la entrevista ganadora una gran satisfacción estos ejemplares el gran heladio y el ping pong haciendo el 1-2 Camilo en este prestigioso clásico internacional jockey club ¿verdad?